¿Cómo se formaliza el entrenamiento del modelo de variable latente? Ya dijimos que existe P asterisco, la distribución empírica de los datos, P sub teta, la distribución que nosotros modelamos, es nuestro modelo de la verosimilitud marginal o evidencia, ese es el nombre que tiene esta distribución, ¿ya? Y además tenemos en este caso, como es un modelo de variable latente, que la evidencia es en realidad la integral de la probabilidad conjunta. Entonces, estos son todos los ingredientes que yo tengo. ¿Cómo se entrena? Básicamente, yo quiero maximizar esta evidencia. Quiero maximizar la verosimilitud marginal de mi modelo, dado que yo observo algunas muestras que son las que están en mi dataset, ¿ya? Y aquí es donde entonces tenemos que empezar a hacer algunos supuestos conceptuales. Como ya dijimos, idealmente queremos que Z tenga un prior, una distribución sencilla, que sea fácil de muestrear. Entonces, por ejemplo, el supuesto más típico que se ocupa es que Z se distribuye como una normal estándar. Entonces, Z es una, tenemos que imaginar, esto no es un número, es un vector. Entonces, la distribución es una normal multivariada, y en este caso estamos diciendo que tiene una media, que es un vector de ceros, ¿ya? Y una covarianza, que es una matriz que tiene unos en la identidad y ceros en todas partes. O sea, estamos diciendo que las variables Z, cada una, es independiente de las demás, ya que es un supuesto típico. Y además que todas están en la misma escala. Luego, como dijimos, vamos a ver primero el modelo, el modelo que es explícito, significa que nosotros vamos a explicitar de forma paramétrica la distribución condicional PDX dado Z, ¿ya? Y en este caso vamos a usar también una distribución normal. Entonces, vamos a tener un X gorro que nosotros vamos a muestrear, que podemos muestrear a partir de esta distribución condicional, ¿ya? Significa que yo necesito un Z, o sea, el flujo es que yo muestreo Z y con eso muestreo X, ¿ya? Y esta distribución va a ser también normal. Y el detalle, eso sí, es que esta distribución va a tener una media, ¿ya? Una media mu, que va a ser igual a una función no lineal y profunda, es decir, una red neuronal que recibe Z como entrada, ¿ya? Eso es F de teta dado Z. Por supuesto, esta distribución condicional tiene que ser escogida de acuerdo a los datos que tenemos. Si nuestros datos se distribuyen en los números reales, entonces es conveniente y natural usar, por ejemplo, una distribución gaussiana, ¿ya? Pero, por ejemplo, si mis datos fueran discretos, entonces este supuesto ya no sería adecuado y tendríamos que usar otro tipo de distribución. Lo mismo en el caso de que mis datos fueran binarios. Ahí entonces se podría usar, por ejemplo, una distribución de Bernoulli. ¿Cómo se ve de forma un poco más gráfica este proceso de generación, ya? Vamos a dividir entonces el modelo de variable latente en dos fases. Una fase que es generar, es decir, yo tengo Z y quiero X, y otra parte que es inferir, que significa que yo tengo X y quiero Z. Entonces, primero en la parte de generación, ya dijimos que nuestro Z se distribuye en el normal 0,1 y que nuestro X también se distribuye normal. Entonces, yo defino una red neuronal profunda en un esquema como el que sigue. Tengo mi prior P de Z, yo muestreo a partir de P de Z y obtengo un Z en particular, y ese Z entra a una red neuronal, que estoy usando esta anotación justamente para traer la memoria al autoencoder. Esto básicamente es una especie de decodificador. Yo decodifico Z para obtener mu gorro, ya? Y mu gorro viene a ser entonces el parámetro que yo quiero aprender de esta distribución normal. Entonces, una vez que yo tengo mu y una vez que yo tengo sigma, puedo muestrear y generar un X, un nuevo X, ya? Este X gorro. Típicamente, se usa un decoder para decodificar la media y se deja la varianza como un número fijo, un valor fijo, que se convierte en un hiperparámetro del modelo. Pero, por supuesto, eso también depende finalmente de la distribución que nosotros usemos. Nosotros podríamos usar una normal, en este caso una normal esférica, pero podría ser una normal, una gaussiana diagonal, podría tener covarianza completa, o podría ser una distribución completamente distinta, ya? Eso siempre depende del problema. La inferencia tiene unas complicaciones no menores, pero que por suerte vamos a poder salvarnos de ellas usando algoritmos aproximados. Usando teorema de Bayes, podemos escribir la probabilidad de Z dado X, o sea, este posterior inferencial, que es lo que nosotros queremos para obtener la variable latente a partir de X, y eso lo podemos escribir usando teorema de Bayes a partir de los términos que ya tenemos. Por ejemplo, la distribución condicional de X dado Z, que ya la modelamos como una normal, y P de Z, que también ya la modelamos como una normal. Sin embargo, los parámetros de esta condicional son una red neuronal profunda, ya? Un modelo aproximador no lineal, con muchas capas, lo cual hace que, en general, esta integral que está aquí abajo en el denominador, que esto es la evidencia, recordemos, o la verosimilitud marginal, esta integral no va a poder resolverse en forma analítica, en forma cerrada. Entonces, eso hace que no podamos obtener este posterior fácilmente, ya? Y es por eso que existe todo un mundo de lo que se llama la inferencia aproximada, ya? Justamente porque no podemos despejar este posterior, a menos de que sean estas distribuciones muy sencillas, en casos sencillos. Eso lo vamos a ver más en profundidad en cursos de estadística, también en el optativo de redes neuronales y aprendizaje bayesianos. De momento, aquí lo que vamos a hacer es dar como una pincelada y hablar de un solo método en particular para hacer esta inferencia aproximada, que es la inferencia variacional. Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que queremos hacer aquí? Como p de z dado de x es muy complicado, lo que vamos a hacer, tal vez suene como muy simple, pero lo que vamos a hacer es que vamos a proponer una nueva distribución, q de phi, que también es de z dado de x, ya? Y esta distribución simple la vamos a modelar también con una red neuronal y la vamos a modelar también como una distribución normal. Entonces, yo no sé cómo se distribuye p de z dado de x, porque no puedo resolver esta integral, no conozco entonces este término, pero aquí yo lo voy a hacer un bypass y voy a ir directamente a usar un modelo inferencial aproximado que idealmente yo creo que se parezca a p de z dado de x. De hecho, por ahí va la cosa en términos de cómo se optimiza este modelo. Entonces, ¿cómo entra la red neuronal en este caso? Tenemos nuestros datos x, que podemos imaginarlo como una imagen, ya? Y tenemos una red neuronal que en este caso tiene dos cabezas, ya? Puede imaginarse como si compartieran algún cierto número de capas y en cierta parte del modelo, posiblemente muy cerca del final, la red neuronal tiene dos salidas, ya? En vez de lo típico que es una salida, por ejemplo, para decir la clase del objeto, esta tiene dos salidas, una para mu y otra para sigma, que son los parámetros de esta distribución normal. Entonces, finalmente, mu y sigma son dos redes neuronales que reciben como entrada x. Y una vez que yo tengo estos parámetros, yo puedo muestrear de esta distribución y generar un z. Si yo ahora combino todos los supuestos que hemos hecho, podemos ver entonces este modelo completo. Tenemos entonces el muestreo inferencial, ya? Que es obtener un z a partir de un x. Y una vez que yo tengo z, puedo muestrear para obtener un x gorro, ya? Estos entonces son los dos supuestos matemáticos principales que hicimos en este modelo. Y viéndolo como desde el punto de vista de las raies neuronales, está la figura que está en la parte inferior de esta lámina, donde podemos ver a la izquierda el modelo inferencial. Entra x, entra a esta red de dos cabezas, sale un mu y un sigma, del cual yo muestreo un z, mi variable latente. Latente que luego entra al decodificador, del cual yo obtengo un mu, y del cual yo finalmente puedo muestrear un nuevo x, o todos los x que yo quiera. Ya? Estos pasos, los pasos de muestreo, puedo yo muestrear una vez, dos veces, diez veces, lo que yo quiera. Y por su similitud con los autoencoders, porque ya estamos viendo entonces que hay una parte codificadora y una parte decodificadora, entonces naturalmente esto parece mucho un autoencoder, es que este modelo fue bautizado como autoencoder variacional, ya? O del acrónimo en inglés, VAE. Entonces, este modelo es a lo que quería que lleguemos. Y de hecho, todavía hay que dar algunos pasos para entender cómo optimizar este modelo. Por ejemplo, si yo voy a entrenar esto con un gradiente descendente, y quiero calcular el error, por ejemplo, entre x y x barra, ya? ¿Cómo propago los gradientes a través de estas operaciones, estas operaciones de muestreo, ya? Esa es una pregunta que obviamente hay que resolver para poder entrenar este modelo. Ya vimos los supuestos principales de este modelo generativo profundo de variable latente, y ya vimos también el modelo completo, y por qué se bautizó como autoencoder, porque básicamente tiene una parte codificadora y decodificadora. O sea, tiene una relación, estamos relacionando los modelos generativos de variable latente con las redes neuronales profundas de tipo autoencoder. Este VAE, este modelo, fue publicado en 2014 por King Metal, aquí está el paper, siempre están en este link, y el adjetivo variacional tiene que ver con la técnica que se está usando en particular para adaptar este modelo, ya? Toda la inferencia variacional es un campo bastante grande dentro de la inferencia aproximada, y que sigue la idea de la figura que está aquí a la derecha. Yo tengo un posterior que es real, en este caso PZ dado de X, pero que yo no lo conozco. Por alguna razón no lo conozco, no puedo acceder a él, por ejemplo, como vimos antes, tal vez no lo podemos calcular. Y lo que sí tengo es una familia Q, una familia de funciones, de distribuciones que son más sencillas. Ya? Estas son mi familia de posteriors aproximados. Y yo lo que voy a intentar hacer, o lo que hace inferencia variacional, es dentro de toda esta familia, encontrar el posterior aproximado que más se parece al posterior real. Ya? Esa es la filosofía, o el trasfondo conceptual de la inferencia variacional. Y eso es lo que hace este autoencoder, por eso es que se llama autoencoder variacional. El esquema de la izquierda es un poco más general en términos de cómo opera este autoencoder. Tenemos un espacio visible X, definido por nuestro dataset, y a partir de aquí, yo puedo tomar una muestra, codificarla e ir a un espacio Z, que usualmente va a ser más sencillo. Como ya dijimos, puede ser una normal estándar. Ya? En cambio, la distribución de X va a ser bastante más complicada. Entonces, Z, recordemos, yo tengo muy sigma, entonces yo tengo una pequeña distribución dentro de este espacio. Luego yo puedo tomar un Z muestreado particular de aquí, decodificarlo y volver al espacio como una pequeña distribución. Ese es el ciclo, entonces, del autoencoder variacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!